Se nos dio la oportunidad de empezar bien con el pie derecho y me siento muy cómoda, me siento muy a gusto. Hubo cambios en el plantel, entonces siento que nos adaptamos demasiado rápido y yo también siento que vamos por muy muy buen camino. Nos adaptamos demasiado rápido, si bien ya tenía un poco menos de la mitad del torneo pasado, más o menos, entonces siento que eso nos ayudó a adaptarnos tanto a su forma de ser como a su forma de juego. Y sí, la verdad es como muy flexible, diferentes jugadas, diferentes, no sé, formas de juego, entonces siento que nos da muchas herramientas para jugar y yo personalmente me siento muy a gusto porque también me está ayudando a mejorar otras áreas que no sabía que me faltaban. La verdad, sí, como he cambiado un poco en diferentes posiciones, como lo menciona, yo creo que por eso me están usando en el centro, me están como adaptando porque estás muy acostumbrado a jugar en la banda, luego te meten y luego te abres como si fuera tu banda, pero estoy trabajando en eso más que nada pues para mejorar y poder apoyar al equipo. Desde el 2017 para acá siento que es muchísimo tiempo y siento que mi evolución ha sido muy grande, tanto físicamente como mentalmente siento que he crecido mucho. Siento que tienes que madurar porque cambiar de un juego amateur a un profesional no es fácil, entonces hacerlo en poco tiempo pues sí, sí es complicado, pero la verdad siento que ha sido muy grande el reto al que me he enfrentado. No sé, la verdad te diría una liguilla, pero nunca las he jugado, no se me ha dado la oportunidad. No sé, siento que tal vez enfrentarme a los rivales que se podría decir que eran como demasiado fuertes. Siento que cada partido es un reto para mí, pero me imagino que los retos más grandes es cuando como todo está en tu contra, ¿sabes? Y tienes que luchar contra eso, me imagino que sería contra esos equipos. Entonces yo recuerdo mucho que cuando era por grupos nuestros mayores rivales eran Pachuca, era Pumas. Entonces siento que ahí agarramos como un piquecito, es como no, no nos pueden ganar. Pero ahorita que ya te enfrentas a todos, siento que más que el piquecito es como, a ver, yo sé que le puedo competir a tope a cualquier equipo. Entonces me imagino que son los dos que ya te mencioné y podría ser Monterrey y Tigres. Desde que llegué aquí mi primer pensamiento fue, tengo que ser titular, porque sabía que era pequeña, sabía que eran jugadoras con mayor experiencia. Entonces ese fue como mi primer como meta. Ya después fue como regresar a selección. Yo había estado en selección y fue como, no, a ver, yo quiero regresar a selección, tengo que echarle ganas. Tenía que comprometerme, entonces fue eso. Después no sé, se dieron las cosas, la verdad al equipo le fue muy bien. Y también una meta que tengo así desde que llegué aquí, es que quiero jugar una liguilla. O sea, te juro que las, creo que tres, si mal no recuerdo, tres o cuatro liguillas que llevamos, ninguna la he jugado. Ninguna, ninguna. Entonces imagínate, tener esa espinita de que quieres jugarla, siento que esa es como mi meta a corto plazo. Y la otra sería, pues, pelear un mundial con Tupente. Mi segundo partido, fue mi segundo partido. Contra Pumas, me acuerdo mucho porque fue mi primer gol que anoté y la verdad siento que ha sido el mejor gol que he metido en toda mi vida. O sea, no llevo muchos, verdad, pero es trabajo honesto. Con esto, este, recuerdo mucho que el pase fue una joya. No, la recepcioné súper bien, la verdad, no sé, fue como guau. Después burlarme a la rival y pegarle a primer poste, no sé, todavía lo recuerdo y se pone la piel chinita. Siento que ese es el partido que más recuerdo con mucha felicidad. Y también el partido contra América en el estadio. La primera vez que nos dejaron jugar en el estadio en Nemesio Díez.